We could be Acompáñanos, niñas Hola Esperad, yo también soy una princesa, chicas ¿Y qué clase de princesa eres? Esto... ¿Tienes pelo mágico? No ¿Manos mágicas? No ¿Los animales te hablan? No ¿Ha sido envenenada? No ¿Maldecida? No ¿Secuestrada o esclavizada? No, estáis bien, voy llamando a la policía ¿Todo el mundo da por hecho que tus problemas se solucionan cuando aparece un hombre grande y fuerte? Sí, ¿de qué va todo esto? ¡Es una princesa!